Bueno, no les voy a poner, sé que fue un momento importante antes del examen. Solo quería desearles suerte. Muchas gracias. Sé que ha sido un tiempo difícil, que ha supuesto mucho sacrificio para todos ustedes. O sea que representan coraje, determinación, solo puedo decir que a por ellos. Representan los valores de presente y futuro del Sistema Nacional de Salud. Sistema Nacional de Salud Sistema Nacional de Salud